Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesas Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocar la suavecita En mi día no a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alto Vivo por ella propia mi hermana Sé que canta mi garganta Mis penas más negras, mi espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si estás junto a mí Si estás junto a mí Desde un palco contaminado Vivo por ella mi hermosa Fui en un hotel Vivo por ella y mi hermosa Vivo por ella y mi hermosa Cada día de toda la toda la que nosocusta Fui en un lado de una de las huesas Es ella también Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música, yo vivo también Vivo por ella que me da Por ella también Yo vivo en él 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 Yo vivo en él